Es la una de la tarde de este jueves en el mercado de Abasto de Celaya, Guanajuato. Una motocicleta con dos sujetos a bordo pasa frente a este puesto de verdura. Segundos después, los hombres de la motocicleta regresan. El vendedor los ve y se tira al suelo. Uno de los hombres desciende de la motocicleta para dispararle al vendedor. Lo hace en tres ocasiones, pero ninguna acierta. Dispara una vez más antes de huir con su compañero en la motocicleta. Pero el vendedor resultó ileso. Es el cuarto ataque en lo que va del año a comerciantes del mercado de Abasto en Celaya.